Te arrepientes, te arrepientes, te arrepientes Ok, la temática es animales Temática animales Cuando yo soy bueno y lo sé por mi aura Sé que soy el mejor del aula Tú no me ganas aunque siga las pautas Y no provoques al león que se sale de su jaula Sale de su jaula, tampoco formula Has visto que otra vez comienzan torturas Yo hablo con Sammy y también tortugas Y se uso demasiada fuerza pa' tórsula Ay, mano, a ti te ganan gompis Tú eres un animal olvidadizo como Tori Ey, mano, yo rapeando sí que soy rudo Cocinando hamburguesas en crustáceo cascaludo Crustáceo cascaludo solo son de Wikimedia Yo soy como Nemo, diseño mnemotecnia A mí me ganas más rap, letra más que seria Personas entre el mar, situación estrategia Ey, mano, yo vivo del progreso Antes de decirme eso, dime qué es eso Ni lo sabe, mano, yo arruino tus planes Pa' tu plan, hay un plan B No, mano, estás en busca de la paz Eres un cangrejo, otra vez caminas para atrás Yo no puedo entender esta habilidad Porque yo me muevo entre la zona con la calidad Ey, mano, a la firme, como rapeas cuadrado Te veo como cebra, todo rayado Mano, no sé a quién amas Tú eres arenita colgado de la rama El fondo ni siquiera, el tonto nos guía Acaba de perder con Cronos y otra vez su cronología Yo te cargaba el fondo, el fondo te mando pa' el fondo Porque me pareces un mono pero con monotonía Ay, dime qué fue Saca ese celular Dime, a ver Cronos, qué animal es Hermano, sigue la temática O ponte a seguir con esa práctica No eres el number one Ya te hablé de mono Y justamente pareces otro neandertal Y en esta competencia voy a acabar Number one Entonces un animal ¿Dónde está Valverdán? Ok, 1, 2, temática animales Benedicto, la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva aquí esa agenda Aplausos para